Bueno señores, aquí estamos y ahora son las 6.14 minutos del gobierno de la mañana. Buenos días Linares. Muy buenos días Ivón, buenos días Jesús Nova, Josefina Capellán, Cundo Camarena y toda la población dominicana que sintoniza esta Z101, este gobierno de la mañana donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Miren señores, de verdad que a veces la oposición aquí da pena. Y nosotros que nos hemos quejado amargamente por esa intervención promovida por Juan Guaidó en Venezuela Juan Guaidó que lo último que ha pedido es, lo último que ha dicho es que una intervención norteamericana en Venezuela no haría tanto daño a Venezuela. Y después de haberle cerrado todas las puertas a este país, este líder opositor que ha demostrado no tener control dentro, ha hecho todo lo posible para que a Venezuela la intervengan los norteamericanos. Esto traería un problema con los rusos, con los chinos y con toda la gente que tiene inversión allí. Sí, pero ¿por qué traigo esto? Porque toda la comunidad se ha quejado amargamente sobre este proceso pedido por Guaidó, sobre este evento que está pidiendo Guaidó. El señor Luis Abinader va a Estados Unidos a plantear una preocupación por aprestos de la reelección presidencial. El alto dirigente de la oposición se reunió con funcionarios del Departamento de Estado. Y usted no está diciendo aquí que la reelección no va a pasar, que ustedes tienen el control en el Congreso. Ustedes no están diciendo aquí que ustedes están sellados, que la unión suya con Leonel Fernández, que va más allá de la teoría y ya la ubico en la práctica. Ustedes no están diciendo que tienen el control para impedir la reelección presidencial. Y porque usted tiene que ir a Washington allí a conseguir lo que usted no puede conseguir dentro. Porque usted lo está anunciando, usted anunció que ya tiene el control de todo, que la reelección no pasa porque sus legisladores están ahí firmes y no se van a doblar. Y los legisladores de Leonel Fernández están ahí firmes y eso hace impedir la reelección. Bueno, pues entonces fájense a hacer política aquí a lo interno y no estén denunciando que el gobierno quiere comprar y quiere vender. Porque si quiere comprar, entonces los legisladores de ustedes se pueden vender. Pueden comprar. Entonces, una cosa es con guitarra y otra es con violín. Entonces no es tan seguro que ustedes tienen el control de sus legisladores. Porque ustedes están denunciando que el gobierno le puede comprar sus propios legisladores. Por tanto, el que no cree en sus legisladores, el primero que no cree en los legisladores es usted como líder opositor. Y usted está denunciando en Washington lo que no puede conseguir aquí, políticamente hablando. Que vuelvo y repito, ese tema de la reelección y los guardianes de la constitución, ese no es más que un tema de momento y por tiempo para algunos, para algunos, porque hay otros que son antireeleccionistas. Pero señores, aquí en el 2010, si no se hubiese reformado la constitución, pero mire, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y hoy el propio Danilo Medina, estuvieran en su casa. Estuvieran en su casa. Pero aquí toda la clase política, yo lo recuerdo como hoy. Estábamos en el partido, yo estaba en el partido y detrás de Hipólito Mejía, yo estaba ahí detrás de Hipólito Mejía. Hipólito estuvo de acuerdo con el pacto de las corbatas azules. Estuvo de acuerdo también la doctora Milagros Ortiz Bosch. ¿Por qué? Porque una de las condiciones que traía el pacto era volver a la constitución del año 94. La constitución propiciada por Peña Gómez. Uno, tú tienes un periodo y te vas para tu casa y vuelves y regresas. Ah, pero espérate, ustedes tuvieron toda la clase política de acuerdo con eso. Cuando Miguel se sienta con Leonel, yo recuerdo a Orlando Jorge Mera, que era secretario general del partido, también estuvo de acuerdo con lo que se le iba a reformar a la constitución. Y en el 2010, entonces se reforma la constitución y se le permite a Leonel, se le permite a Hipólito que vuelvan al escenario político. Ahí no había, ahí estaba respetada la constitución, ¿verdad? Eso es lo que ustedes, esa constitución, es que tiene a Leonel y tiene a Hipólito vivo políticamente. Y eso a Leonel Fernández lo hizo desde el poder, que no está mal, porque ustedes conocen mi posición sobre la reelección presidencial. La reelección para mí es indefinida. Usted llegó ahí y que sea el pueblo que lo saque, punto, ya. Desde cuando Hipólito Mejía llegó al poder. Al mejor estilo de Trujillo. Bueno, al mejor estilo no, porque aquí a Balaguer en el 78 se le sacó del poder y la constitución no planteaba ningún límite. Balaguer se podía presentar y cualquier presidente se podía presentar, porque teníamos la constitución del 66. Sería muy interesante verte a ti ratificando esa posición, si el que tuviera ahí no es del quien tú te pudieras beneficiar. No, pero es que yo lo he manifestado desde siempre. Desde el 1999 que participaba en foros públicos, que tenía el partido revolucionario dominicano a la cabeza de Atua y de Campos. He planteado eso siempre, reelección indefinida. No porque Danilo Medina esté en el poder. Con 14 años ya tú estabas planteando cosas en foros públicos. Vamos a ver si me cuadra. No, 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 14 no. Yo tenía 17 años para 18 allá en el 99. No, no me escuchaban, pero yo escribía artículos pequeños ahí y lo discutíamos, un foro de la juventud, ya, muy sencillo, porque yo vengo desde el 94 con 11 años trabajando en el partido. Así que no tengo esa, bueno, niño prodigio, no, 11 años, porque en el 94 mi papá era guardaespaldes Peña Gómez. Y tú venías trabajando en el partido. Bueno, hacíamos marcha, hacíamos caravana, hacíamos de todo y nosotros estábamos en el partido haciendo de todo lo que había que hacer. ¿No te permitía hacer eso con 11 años? Tu papá es un abusador. No, no es un abusador, eso es mentira. Claro que sí. No, no es un abusador. Claro que sí. No es un abusador, porque en mi casa se respiraba política. No, pero eso no. En la política no. En la política no. En la política no. Eso no quiere decir que un niño involucren en cosas de adultos. Eso no quiere decir que sea bueno para ellos. No, pero espérate un momento. Pero ¿cuáles cosas de adultos? Las cosas decentes. Bueno, pero ¿y la política es indecente? Sí, la política no es indecente. En este país es indecente. Porque a esa edad, a mí me enseñaron a ser solidario con los compañeros. A esa edad de 11, 12 años, a mi casa iban innumerables. Hay otras maneras para hacerlo, Lina. Pero espérate. Innumerables compañeros. Pero eso no es política entonces, Lina. No, no. Esa solidaridad que me parece muy bien. No, no. Solidaridad comunitaria y solidaridad. Pero el partido, el partido, y por eso es que yo hablo así, el partido de nosotros, el PRD en su momento, se reunía, por ejemplo, nosotros nos reuníamos cada 15 días. ¿Y lo que fue el PRD? Bueno, cada 15, 20 días. Y allí se les enseñaba política. Desde muchachos nos enseñaban política. A ser solidarios, a ser compañeros. Por eso usted vio aquí en esta mesa que el único que estuvo siendo solidario con Rudy González, cuando estaba preso allí, fue este vocero natural de las causas PRDistas. Fui yo. No fue más nadie. Entonces, por eso es que yo tengo, cuando me, me, pongo una posición aquí, dentro del PRD y fuera del PRD. No hay que oírla. Pero ¿sabe por qué lo hago, Ivonne? Porque eso se me enseñó desde muchacho a mí. Usted comenzó el periodismo a los 17 años. No, yo no. ¿A qué edad usted lo comenzó? Tú estás loco. Para los 17 años estaba yo saliendo del colegio. Yo dije que la locución. La locución. La locución. ¿A qué edad? ¿Qué? A los 17. Bueno. Pero mire, finalmente, finalmente, finalmente. No, finalmente. Finalmente no vamos para la pausa ya. Brevemente. Brevemente. Yo creo que este es un error político de Luis Sabinader. ¿Por qué? Si usted no ha conseguido aquí, a lo interno, los votos necesarios para frenar la reelección, eso quiere decir que ahora usted está gritando por allá afuera. Yo creía que era de Leonel que tú estabas hablando. Usted está gritando por allá afuera. No, porque ya hablar de Luis, hablar de Leonel es lo mismo. No, relaje. Ellos están unidos. No, ahí hay distancia. Ellos están unidos. No, eso no es verdad. Ellos están unidos. Y Luis está creyendo la película y Leonel Fernández lo está usando. ¡Yé, bátalo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!